Buenas tardes y bienvenidos a la Biblioteca Nacional a este segundo encuentro con nuestros clásicos en la segunda serie de clásicos a la carta a esta puerta que la Biblioteca Nacional nos permite abrir año a año precisamente para poder acercarnos a algunos de los autores que han ido marcando la literatura escrita en las distintas lenguas de la península. Realmente es un placer estar de nuevo en la Biblioteca Nacional, cómo no empezar agradeciendo a la directora Ana Santos, al director cultural Carlos Alberdi, a todas las personas del Departamento de Difusión y del Departamento de Cultura, el que precisamente nos permitan en esta que es la casa de todos, la casa de los libros, hablar de estos grandes autores. Como ven en el programa que tienen y que les han entregado este año, nos vamos a mover desde, como suele ser habitual, desde la Edad Media con esta primera conferencia inaugural del ciclo sobre Ramón Llull y luego nos iremos a Tirso de Molina, Galdós y Damas Alonso, este gran poeta del que también cumplimos una celebración, una conmemoración, los 25 años de la muerte y queríamos también recordarlo como el gran poeta, que es, así que vamos a estar casi 700 años de literatura, de grandes obras y de grandes autores. Pero bueno, esta noche nos convoca Ramón Llull, son 700 años, la puerta de los 700 años de la celebración, que creemos también de alguna manera tenía que ser precisamente ese principio. Ramón Llull, que sigue siendo actualidad, porque cuando un clásico es lo que tiene, nos permite todavía plantearnos preguntas y ofrecernos algunas, o por lo menos a veces algunas respuestas, o volver a plantearnos preguntas sobre nuestro tiempo, nuestra sociedad y nuestra cultura. Y qué mejor que hablar de Ramón Llull de la mano de la profesora Julia Butiñá, profesora de la UNED, profesora que además no solamente ha dedicado gran parte de su vida a desentrañar, a bucear, a disfrutar, que es algo que también en Julia descubrimos siempre en la obra de Ramón Llull, sino que también gracias a ella muchos que no somos especialistas o que somos simplemente personas que nos encanta y que nos gusta la cultura catalana y la literatura catalana, gracias a ella, gracias a sus estudios, gracias a sus historias de la literatura, a esos estudios que ha hecho sobre el humanismo catalán, nos hemos podido, precisamente, acercar a esa parte de la literatura tan importante de España. Y Julia, además de haber publicado y de haber enseñado en diferentes lugares, y hoy nos va a enseñar y aquí vamos a tener el placer de poder escucharla, además es una trabajadora que no deja de trabajar y es algo que no podía ser de otra manera porque lo lleva también en el ADN y también no deja, precisamente, de divulgar, de hacer accesible ese conocimiento a todos nosotros. Acabo de publicar dos libros que les recomiendo, precisamente estas cuatro obras de Ramón Llull y un libro realmente fascinante de los que tiene también Llull tan incluido en su mundo como es el libro de la orden de caballería que nos permite también adentrarnos en una época como es esa época medieval caballeresca. Así que, gracias, Julia, por aceptar nuestra invitación, por inaugurar este ciclo, por, precisamente, permitirnos comenzar a las puertas ya del 2016, recordar a este gran autor que, de pronto, se mueve por tantos ámbitos y que, siendo ya 700 años los que tenemos desde su existencia, todavía sigue siendo un autor actual, un autor que, como un clásico, nos sigue dando tantísimas, tantas respuestas. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde literaria, en este encuentro de literatura dentro de la Biblioteca Nacional. Gracias. Buenas tardes, señor director, señor coordinador, don Antonio León Sotelo, señoras y señores. En primer lugar, muchas gracias por su presencia aquí. Y, en primer lugar, quiero expresar a la Biblioteca Nacional de España mi gratitud, junto con mi felicitación más calurosa, por ofrecer a Ramón Llull, Raimundo Lulio, en la tradición castellana, la oportunidad de ser presentado en un enclave tan carismático como referente intelectual, no solo madrileño, sino de toda España. Esta biblioteca es sitio idóneo, además, para esta charla, por ser rica en manuscritos lulianos. Y al coordinador del ciclo Clásicos a la Carta, José Manuel Lucía, le agradezco mucho el haberme invitado, pues como estudiosa de Yuy me ha sido muy gratificante, en especial cuando estamos iniciando, como ha dicho, la celebración del séptimo centenario de su muerte. Es, pues para mí, un honor en todos sentidos. Como preámbulo, voy a dar unas pocas ideas que pueden avalar la dimensión y la actualidad de la figura luliana. A la vez, servirán para certificarlo como un clásico, es decir, digno de admiración más allá de su tiempo. El pensamiento del filósofo mallorquín constituye una suma teológica de una de las más importantes de la Edad Media. Es más, según enciclopedias alemanas, es un valor a la alza, pues su ascendencia parece estar pasando incluso a la de un santo Tomás de Aquino. Además, formuló un sistema filosófico, al que llamó arte, como una ciencia general a todas las otras ciencias. Asimismo, diseñó una nueva antropología con la que se ha avanzado en el conocimiento del hombre. La importancia de su legado se debe también, en buena parte, a hallarse justamente en el comienzo del giro hacia la modernidad, lo cual le otorga una faceta de precursor que le acerca a nuestro mundo de hoy y desde la que se distingue por ser el primer filósofo laico de la Edad Media. También tiene la primacía en establecer la guía de la razón para acceder a la verdad, en armonía con la fe, pero sin cortapisas. Como pensador medieval, es a su vez pionero en considerar al hombre desde él mismo y con toda su nobleza, incluida la corporal, superando así el discurso del hombre caído y anticipando la dignitas hominis que, andando el tiempo, será propia del humanismo y, posteriormente, de toda nuestra mentalidad. O sea, este original autodidacta anuncia aspectos que hoy son naturales, pero que entonces eran revolucionarios, por tanto, ajenos a la sociedad del siglo XIII y sospechosos a los poderes de aquel tiempo. Más aún, cuando Yui no se limitaba a tener una filosofía, sino que la aplicaba como filosofía de vida. Precisamente esto, el vivir en coherencia con sus propios criterios, implica una valoración de la ética que supone otro paso adelante en nuestro evolucionar humano. Y, aparte de pensador, como escritor, valga tener en cuenta que su catálogo, según el cómputo establecido en la fuente bibliográfica de mayor solvencia, la serie luliana de la colección Corpus Christianorum, alcanza la cifra de 280 obras con entidad. Empezaremos, como Dios manda en estos casos, por tratar de su vida. Y tengo que reconocer que aquí navegamos con viento favorable. Uno, porque su currículum es bastante espectacular. Y dos, porque su biografía se representó con espléndidos dibujos poco después de su muerte, lo cual nos brinda la delicia de verla con los ojos de sus contemporáneos. Pues contamos con doce miniaturas de lujo que, hacia 1321, encargó un seguidor suyo, que era médico en la corte francesa, Thomas Lemieuxier, y con las cuales ilustró el texto conocido como la Vita coetánea. Esta Vita es una autobiografía que Yuy había confiado diez años antes a un monje de la Cartuja de Beauvers, cerca de París. El Códice Mineado, conocido como el Brevículum, se conserva en Alemania en una biblioteca de Karlsruhe. En la primera parte de la primera miniatura se nos narra su conversión, pues estando una noche en su habitación, escribiendo un poema de amor adúltero, al estilo trovadoresco, le sorprendió la imagen de Jesucristo crucificado. Voy a coger, si no... Voy a coger, si no, perdón. Impresionado, interrumpió su escritura y se echó a dormir. Pero al día siguiente le ocurrió lo mismo, con lo que ya se quedó asustado. Y así hasta cuatro veces más. Por lo que, angustiado, se preguntaba qué podía significar aquello. El impacto fue de tal calibre que, según dice su vida, consternado en su pensamiento, comenzó a dolerse sobremanera. Por fin comprendió que se le imponía una nueva vida, la cual enfocó, con finalidad misionera, con el primer propósito de convertir a los musulmanes. Esta orientación es lógica, ya que abundaban en Mallorca, pues había sido conquistada por Jaime I hace poco más de tres decenios. Y dado que le agradaba escribir, es natural a sí mismo el siguiente propósito. Hacer un libro sobre los errores de los infieles. Pero, como veremos, con esta denominación no alude a los de una religión determinada, sino a los infieles a los principios de la razón, puesto que se trata de un mismo Dios, al que algunos conocen de una manera más imperfecta. El tercer propósito consistía en conseguir de las máximas autoridades la fundación de monasterios, donde los misioneros se formaran y aprendieran lenguas, y donde, según la vita coetánea, fuera siempre posible obtener y enviar a predicar personas idóneas. Ahí apreciamos ya un Yuy adelantado a su tiempo, como hombre práctico, al que le preocupa no sólo lo que se comunica, sino cómo se comunica, pues de poco podía servir predicar sin conocer la lengua del lugar. En esa ilustración lleva barba, que le caracterizará toda su vida. Estamos en 1263, y en esta escena contaba ya 30 años. Yuy estaba casado y tenía un puesto de relieve en la corte del rey de Mallorca. Fíjense en el brocado de la colcha de la cama o en los cortinajes del rico dosé. Y, de acuerdo con la exactitud del dibujante, observamos que el poema que pretendía escribir, autor tan prolífico, prometía ya ser largo. En la miniatura contigua lo vemos con el bastón de peregrino. Primero en el santuario de Santa María de Roca Amador, en Provenza, viejo centro de peregrinación mariana encaramado en una montaña, y desde allí siguió el camino hacia Compostela, donde reconocemos a Santiago con su concha. Pero el aldabonazo definitivo para dejar la vida mundana tuvo lugar cuando oyó, en la festividad de San Francisco, un sermón sobre la pobreza. Estimulado por el ejemplo del santo, vendió todos sus bienes, excepto unos pocos, dice él mismo, para sustento de su familia. Hacemos aquí un inciso para la obra didáctica que dirigirá unos años después a su hijo la doctrina pueril, especie de catecismo que no solo atiende a la salud del espíritu, sino también a la física y mental, con consejos sobre asuntos domésticos. Además de esta singularidad, dada su precocidad en centrarla en el niño, marca un hito en la pedagogía infantil. De la doctrina pueril, esta biblioteca nacional conserva un manuscrito del siglo XV en catalán. A la izquierda de la miniatura vemos a un obispo predicando y a Llull detrás de dos franciscanos. Cabe añadir que siempre fue muy cercano a esta orden, así como también que simpatizó con los llamados fraticelli o apostólicos, partidarios de un cumplimiento del Evangelio al pie de la letra, pero rebeldes a Roma. Ahora bien, Llull les exhortó siempre a ser fieles como los apóstoles. A la derecha se ve como el obispo le ayuda a vestirse, según la vida, con una vestimenta de paño vil, el más grosero que pudo encontrar. Entre paréntesis se observen como minucia entrañable que se nos permite ver la vestidura interior. A fin de aprender árabe, Llull va y se compra un esclavo, opción que lo reafirma como un hombre de soluciones pragmáticas, pues la vía de la inmersión lingüística es considerada actualmente la más efectiva para el aprendizaje de una lengua. Los vemos aquí a los dos, primero estudiando y acto seguido en medio de una pelea. Según su misma explicación, Llull le había golpeado en la boca porque el maometano había blasfemado a sus espaldas. Por consiguiente, este un buen día se venga hiriéndole con un cuchillo, pero Llull consigue arrebatárselo. Tienen reproducida la instantánea en que le inmoviliza el brazo. Llull intercede luego para evitar que se le castigue con la muerte, pero la última viñeta describe que, yendo a visitarle a la cárcel, lo encontró arcado. Hay quien me ha comentado que tenemos un precedente de los cómics, pues aquí leemos lo que dice el sarraceno. Prefiero colgarme a que los cristianos me perdonen mi blasfemia contra Cristo. El suceso debió afectarle vivamente, dado que lo narra con todo por menor cincuenta años más tarde. Después, Llull se retira a esta montaña, conocida como Randa, en el centro de Mallorca, para dedicarse a la contemplación. A continuación, lo veremos por medio de nuestros dibujos, rezando en dicho monte. Vean cómo la mano de Dios lo bendice desde una nube. Gesto que no es gratuito, puesto que, según la Vita, a los ocho días de estar allí, de pronto el Señor iluminó su mente. De aquí que se le denomine Doctor Illuminatus. Esta inspiración, que le da a entender la manera y la forma de escribir el libro sobre los errores de los infieles, marcará toda su obra escrita. Llull había concebido su arte, método práctico para explicar la verdad de Dios en forma racional. Esto es, universal y válido para todos los hombres y con el que se podría poner fin a toda discrepancia religiosa. En ese lugar, construyó una ermita que podemos ver con ocasión del encuentro con un pastor, muy entendido en temas divinos y que sería su primer lector. En la inmediata, una toma lo capta leyendo con su indumentaria típica y su zurrón, y en la inmediata, en la despedida, en la que, tras informar a Llull que de aquellos libros provendría un gran bien para la Iglesia, se bendicen mutuamente. La última secuencia representa a Llull explicando este arte ante una audiencia selecta, al parecer la Sorbona, universidad en la que enseñó en varias ocasiones y que era entonces el principal centro del saber. Y aquí su arte expresado gráficamente. Nos interesa retener esta imagen, pues más adelante nos referiremos a ella un par de veces por su proyección a la vida real. Aquí se comprueba bien que, como ciencia de ciencias, el arte sirve para todas, puesto que Llull entiende que el estudio del mundo debe conducir indefectiblemente al conocimiento de Dios. Según el profesor Fernando Domínguez Reboiras, para Llull, cito, Dios no solo se ha comunicado a través de un libro, sino que toda la creación es un libro abierto. Cuando Ramón habla de un nuevo libro para convertir a los infieles, está pensando en uno que ponga de manifiesto la realidad divina, no en contra, pero sí al margen de los libros sagrados de cada religión. Según esto, nos encontramos a nueve sabios que hacen nueve preguntas, qué, cómo, cuándo, dónde y que conectan con nueve materias de estudio del mundo y de la naturaleza, formando una escalera. El medio Llull indica con un dedo que esta escalera científica sirve para subir a la Torre de la Sabiduría. Su arte consiste, pues, en las múltiples maneras de utilizarla, dando respuesta a las distintas relaciones entre Dios y sus criaturas. La Torre está coronada por la Trinidad, a la que sostienen dos ángeles. Aquí vemos a siete virtudes que, por medio de cuerdas que cuelgan de la mano divina, se empeñan penosamente en escalarla. En el subsuelo de la Torre están enterrados los siete vicios afines, que son los que impiden el acceso a la verdad. Y ahora voy a recordar una anécdota pequeña, pero también de hace más de 50 años. Se trata de que Martín de Riquer, mi maestro, que nos enseñaba con gran vivencia la obra de Llull, tenía en su casa una mesita baja que reproducía este mismo dibujo, pero en blanco y negro. Y le fascinaba explicar cómo acuden los ejércitos a atacar la Torre de la Falsedad, coronada por demonios. En el calabozo del sótano se lamenta la verdad, prisionera de la ignorancia, diciendo, «En vosotros, filósofos, después de Dios, deposito mi confianza, pues vosotros sois auténticos amantes de la sabiduría». A la derecha están los que acuden a rescatarla. Y llamamos la atención sobre el orden del cortejo. Abre el desfile Aristóteles como predecesor en el uso de la razón, exhibiendo silogismos lógicos en su lanza y guiando un carro cargado con los elementos de su método. Detrás del carro del pensamiento griego va el de la Iglesia. Y encabezando su comitiva vemos al filósofo árabe y comentador de Aristóteles, Averroes, autor entonces de moda y con ascendencia entre la cristiandad, pues aún no había sido condenado. Ahora bien, Llull ya polemizaban contra del averroísmo, por lo que parece significativo que las riendas de su caballo se sujeten desde el carro de la Iglesia. Habrán notado ya que el concepto luliano de cruzada se diferencia del concepto de cruzada habitual con armas auténticas, el cual estaba todavía en apogeo. Llull no excluía a este, pero decía que sus armas intelectuales son más eficaces que las de madera y de hierro. Así, no extraña que vaya con un ejército propio detrás del carro de la Iglesia, pero aparte. Le preceden tres heraldos con trompetas. La inteligencia, la memoria y la voluntad, que propagan la finalidad del hombre, que es conocer, recordar y amar a Dios. Cabalga al caballo llamado recta intención y conduce un carro con los 18 principios de su arte, cuyo arnés está repleto de indicaciones conceptuales. Estos otros dos dibujos significan su búsqueda de apoyos a favor de su arte. Delante, ante la curia papal, y al lado y bajo sus escudos tenemos a los reyes de Aragón, Francia y Mallorca. Llull les está exponiendo su proyecto de fundar escuelas a fin de preparar adecuadamente, y no solo en lenguas, a los misioneros. El infante don Jaime, futuro Jaime II de Mallorca, le cedió un terreno llamado Miramar, donde trece franciscanos estudiaron árabe. Veanlo aquí. El edificio fue posesión del archiduque Luis Salvador de Austria, de la dinastía imperial de los Habsburgo y muy vinculado a las Baleares, quien decía que, sin duda, ningún otro lugar de la tierra puede llevar con más propiedad en nombre de Miramar. Sin embargo, Llull no logra movilizar a la Iglesia. Por consiguiente, ante los numerosos fracasos cumplidos ya los 60 años, opta por ir en persona a evangelizar. Para ello emprende una serie de viajes por el Mediterráneo. En 1294 se halla en Nápoles, donde instruyó a los sarracenos que estaban presos en el Castel de Lobo. Castillo que vemos con el Vesubio al fondo. He destacado este apunte geográfico, pues el peso italiano configura, junto con el provenzal y con el árabe, su bagaje vital. Así, navegando en aras de su objetivo apostólico, recorrió Oriente Próximo y Norte de África. Aquí lo tenemos por el mar en Ostrum, mar que une a las tres grandes culturas y religiones mediterráneas, al igual que hacía Yuyu. En la segunda ilustración, donde le vemos adoctrinando alzaquíes, parece estar en Túnez. De ser así, sería el primero de tres viajes, en los cuales debatió con autoridades religiosas e incluso con el sultán de aquel país. Según la tradición, en la última de estas travesías, a los 84 años, fue rescatado moribundo por navegantes genoveses, en cuya nave fallecería en 1316. Como comentábamos antes de entrar, hasta hace poco se decía 1315. Parece que últimamente se puede certificar, aunque no sea documentar. Que esté dibujado de nuevo a bordo es expresivo de la frecuencia de sus periplos marineros. Aquí va rumbo a bujía. Tras desembarcar, leemos sus palabras. La ley cristiana es verdadera y la sarracena es falsa y errada. Y estoy preparado para refutar a cualquiera que diga lo contrario. Y según leemos en la Vita, fue golpeado aquí a palos, allí a puñetazos o arrastrado ásperamente por la barba que llevaba muy larga. Lo vemos también disputando con el cabí, sabio versado en la ley de Mahoma, que se quedó atónito ante sus argumentos y evitó que lo mataran. Después lo vemos entrando en la prisión, donde desde su celda debatía con ellos por escrito en árabe, a fin de dilucidar qué doctrina se confirma mejor por medio de razones, la suya o la cristiana. Finalmente fue expulsado de bujía. En el viaje de vuelta, el barco naufragó, perdiéndose todos sus libros, entre ellos la disputa que había redactado allí. Pero arribado a Pisa, la reconstruyó y se la envió en latín al papa Clemente V en Naviñón. Yuy tenía entonces 75 años. Escribió, pues, en tres lenguas, árabe, latín y catalán. Y vertió su arte en cantidad de géneros. Su Vita dice que hizo continuamente libros. Aquí lo vemos charlando con su discípulo, Tomás de Miesier. Y el diálogo es muy elocuente. Por cierto, pueden encontrar estas transcripciones en la completísima biografía de Pérez Villalba, cuyo primer volumen tendremos pronto en las librerías, pues acaba de publicarse. Dice Tomás, maestro, los modernos aman la brevedad. Por esta razón, para no fatigar los ojos y la mente con vuestra arte demostrativa, me he afanado por resumir en lo posible vuestras obras, sin modificarlas. Ramón le da su aprobación mientras no distorsiona el texto. Y señalando una especie de carretilla llena de libros, le dice, aquí hay 155. Tomás, señalándolo con su índice, insiste, señor, esta multitud de libros no será fatigosa y harto confusa para el intelecto humano. Y gracias al interés del discípulo por compendiar sus escritos, tenemos el arte muy comprimido, el brevículum, que se decoró con las miniaturas que estamos disfrutando. Aquí vemos ya a Ramón, algo encorvado y con bastón, acompañado por Tomás Lemiesie, quien entrega estas compilaciones a la reina de Francia. Juana de Navarra, esposa de Felipe IV el Hermoso, que era nieto de Jaime I el Conquistador y de San Luis. Finalmente, Llull alaba lo bien que el discípulo ha resumido su doctrina. Por nuestra parte, cabe añadir que la obra de Llull fue duramente perseguida por la Inquisición. Pero que, pese a ello, se difundió ampliamente en la misma Edad Media. En la Corona de Castilla se propagó pronto y con intensidad. Valga solo un dato. En el Castillo de Benavente, poco más de un siglo después, se registraban doce códices suyos. En nuestro Renacimiento fue admirado por el Cardenal Cisneros y por Juan de Herrera. También lo fue en Europa por el filósofo Nicolás de Cusa, quien transcribió libros suyos. Esta triple recepción humanística puede bastar como índice de cómo el movimiento del humanismo arraiga en Llull, hecho que constituye una línea de investigación internacional muy reciente. Posteriormente, fue leído por Descartes, entusiasmó a Leibniz. Y, por qué no decirlo, en este siglo XXI y desde Madrid, varios investigadores de diferentes lenguas y universidades, algunos aquí presentes, hemos efectuado diversas traducciones al español. De las obras de Llull vamos a comentar solo una muestra representativa, esquivando las más específicas de su arte, dado que, muy a pesar de que él diga que sus figuras son como las que se hacen en el suelo con piedrecitas, suelen ser de densa comprensión. En parte, la dificultad se debe a que él mismo no se atuvo a una formulación fija, puesto que, al esforzarse denodadamente por transmitirla, la adaptó a versiones multiformes. Pero, como tampoco debemos obviarlo, procuraremos reducirlo al extremo, esperándonos deformarlo. En síntesis, podemos decir que Llull, habiendo identificado su visión de la cruz con una realidad intelectual, el amor de Dios, la amolda a un sistema de pensamiento de alcance general para todos y para todo, es decir, la vuelca en un engranaje lógico con el que renueva todas las ciencias, si bien hay que tener presente que el armazón, el arte en sí, es independiente de cualquier postulado cristiano, ya que es objetivo y universal. Es un hecho que el arte ha causado furor en nuestros días y que sus mecanismos lógicos se han llegado a considerar preludio de la informática. Pero, al parecer, de algunos especialistas, y yo me incluyo, es más relevante la superación que Llull hace de la mentalidad tradicional en ideario y en actitudes que en metodología, con la que, al fin y al cabo, no logra romper con el esquema escolástico. Llull asimila también su método al árbol, lo cual puede facilitar e ilustrar bien el trasfondo del arte. Pues la metáfora arbórea para el hombre medieval significa el árbol de la cruz y es sabido que su visión de la cruz es el motor de toda su actividad. En congruencia, el árbol que equivale a la cruz es eficaz para representar el arte que se funda en la doctrina del amor cristiano y le lleva a explicárselo todo. Conjugando, pues, con la filosofía inherente a la cruz, las demostraciones precisas para entender el mundo, construye una ciencia que puede servir para todas, del mundo físico al de las ideas, tal como vimos en la Ilustración cuando les apuntaba con el dedo a los sabios una escalera para, desde cualquier punto de partida, poder llegar a la verdad. A pesar de esta explicación tan simple que resuelve el arte en una mecánica que responde a una filosofía de amor, en la práctica, cuando, por ejemplo, combina los atributos divinos la interacción se multiplica con una complejidad enorme, pues la logística que emplea para todas las materias se extiende a sus implícitas virtualidades. Ahora bien, insistimos en que lo que pone en movimiento esta maquinaria es la doctrina de amor cristiana. Por lo tanto, el cristianismo luliano es sólido e indestructible, ya que se asienta en la aplicación flexible y universal de la cruz. Afirmación que hace reflexionar respecto a la cultura de su época, en la cual tanto parece dominar el cristianismo, pero en la cual fue tan perseguido el cristianísimo lulismo. Los árboles los veremos seguidamente en el libro del gentil, pues el arte conforma sus principales obras desde las primerísimas que escribió. Y pasamos ya a las obras de Llull. Comenzamos dando un índice de las que vamos a tratar, que son las diez que seleccionaríamos si tuviéramos que dar una receta de urgencia. El libro de Contemplación de Déu, el libro del gentil y de los tres savis, el Centro Noms de Déu, el cant de Ramón, el desconor, el Fantásticos, el libro de L'Horda de Caballería, el libro de Maravelles, el romans de Blaccarna y el libro de Miqui Amat. Del primero hay en esta Biblioteca Nacional un manuscrito en latín del siglo XV. Según el doctor Riquer, este libro de Contemplación en Dios, con el cual se inaugura la literatura catalana, es el mejor que se haya escrito nunca en esta lengua. En realidad es una oración gigante, como corresponde a alguien cuya inteligencia, memoria, voluntad e imaginación, facultad que yo tenía mucho, son gigantescas. Cada día del año tiene un capítulo, pero hay 366 previniendo los bisiestos. Y si esta obra es un diálogo que mantiene con la divinidad en la vía de la contemplación, en otra, también de la primera época, se pone a dialogar con filósofos en la vía del entendimiento humano. Es el libro del gentil y de los tres savis. Libro muy renovador, formalmente y en contenidos, y en el que nos vamos a detener un poco más. Consiste en el diálogo entre un gentil y tres sabios de las tres grandes religiones monoteístas, judíos, cristianos y musulmanes. Estos tres eruditos se proponen discutir acerca de sus creencias, dejando de lado las tradicionales autoridades, o sea, recurriendo exclusivamente a la razón a fin de poder estar de acuerdo. Esta miniatura pertenece a un ejemplar del siglo XV de la Biblioteca Nacional de París. La obra fue traducida al español en el XIV y es probablemente la que más influyó en el medioevo castellano. En el grabado vemos un lugar muy placentero, el típico lo acusa menos, con un río con cascadas. El significado de los árboles cargados de frutos y escritos sirve para descifrar la naturaleza y ser feliz por medio del arte, tal como explican los sabios la señora inteligencia a la que vemos a caballo. Una novedad importante de esta obra es que Llull alega que se dirige a los laicos y a gente sencilla. Por lo tanto, escoge una expresión llana. Estamos, pues, ante una obra filosófica en lengua vulgar. Es un avance de lo que hará Dante en el Tratado del Convivio y una realización de la defensa de su divulgaria elocuencia en lengua latina, pero que Llull hace en romance. Vemos también ya algo que se dará en sus obras de carácter más literario, estar envuelta en un bello marco. Aquí el prólogo y el epílogo que la enmarcan son altamente poéticos y de lectura totalmente recomendable. En el prólogo aparece un gentil llorando amargamente pues piensa que con la muerte se le acaba el placer de esta vida de la que tanto gozaba. A congojado emprende un viaje a tierras lejanas para remediar su aflicción hasta que llega al bosque de nuestra ilustración donde se habían encontrado los tres sabios con la dama inteligencia y donde le vemos a él también sentado. Y al advertir el gentil que ellos creen en una vida futura les suplica que le saquen de su crisis existencial. Tras haberlos escuchado el gentil rompe de nuevo en llanto pero ahora es de alegría. No obstante, hoy entonces que cada uno de los sabios tacha de errónea la religión del contrario lo cual no solo le escandaliza enormemente sino que le deja más deprimido que antes pues ahora sabe que si no acierta con la verdadera se juega la eternidad. Yui en una obra que es marcadamente crítica ha dejado ya aquí la primera carga de profundidad acusando la división de las religiones. A continuación acuerdan que cada sabio exponga los argumentos propios de su ley y según dice Yui el cristiano demuestra que la suya es la auténtica pero hemos de atenernos a este comentario puesto que tal superioridad no se alega en el texto. Significativamente el diálogo no lleva aún la solución predeterminada es decir no intenta proclamar cuál de las tres religiones es la verdadera. Esta ausencia de un reconocimiento del cristianismo que se podía esperar como conclusión fehaciente pareció incomprensible a la crítica del siglo XX hasta el punto que se creyó que se debía haber perdido la continuación pero no es así dado que desde el principio Yui ha buscado los puntos en común en la discusión evitando imposiciones y prioridades de manera que cuando era factible incluso hablaban los sabios de manera anónima sin que se pudiera distinguir la religión de cada cual por lo que la omisión de una declaración abierta es una postura consciente y voluntaria acorde con la autenticidad de un diálogo. Evidencia también que es una obra independiente un manuscrito de finales del siglo XV conservado en esta biblioteca el libro de Gonzalo Morante cuyo autor entendió correctamente esta obra del gentil pues al estilo luliano se da una confrontación dialogada entre religiones sin violentarse y en la que como en aquella obra luliana no se pretende sino convencer lo confirma asimismo el epílogo que vamos a enfocar con un zoom pues va más allá del talante de respeto añadiendo otras implicaciones el gentil tras las exclamaciones de júbilo a raíz de su descubrimiento definitivo entusiasmado quiere ir a manifestárselo a dos paisanos de su tierra que acaba de ver a lo lejos pues sufre pensando que estarán en un error similar al inicial suyo y esta reacción hace que los sabios se den cuenta de lo aletargados que están ellos de modo que se sienten aleccionados por el fresco fervor del gentil por consiguiente cuando el gentil va a revelar su elección los sabios le dicen que prefieren no oírlo porque cito de la traducción de la latinista Matilde Conde si tú nos manifiestas abiertamente cuál es la ley que prefieres no tendríamos tan buena materia por la que seguir buscando la verdad por tanto se emplazan a seguir discutiendo cada día a fin de lograr la concordia ideológica y aunque se trate del diálogo interreligioso esta exaltación dialogadora hace que yo sea un signo emblemático en cuanto a la comunicación de las culturas y se me admite en la extrapolación con este desideratum de concordia envidiable en cualquier siglo y cualquier ámbito no estamos lejos de la aspiración de principales instituciones internacionales de nuestros días los sabios sacan aún otra lección dado que entienden que el honrarse y servirse mutuamente es previo al entendimiento que están buscando o sea primero tienen que reformarse ellos mismos cito de la misma profesora pues por la diferencia y contrariedad unos se enemistan con otros ese requisito pues se juzga necesario para llegar al entendimiento y ello nos remonta a las fundaciones de Yuy donde decíamos se formaban antes de ir a misionar es momento también de rememorar nuestra ilustración anterior ya que nos ofrece el seporte teórico de este pasaje del libro del gentil si recuerdan las virtudes escalaban juntas y esforzadamente la torre de la sabiduría a fin de acceder a la verdad esto es sin virtud no se puede alcanzar pues los vicios lo impiden como concreta un sabio anónimamente el rector y el vituperio son los obstáculos todavía desprendemos una nota muy moderna de este libro y es que Yuy está haciendo religión comparada este manuscrito de los Cien Noms de Déu pertenece a la biblioteca universitaria de Barcelona pero hay otro también en catalán y del mismo siglo en esta biblioteca nacional hemos dicho y deja patente su vida que el gran móvil de Yuy fue su afán misional veamos su ingenio en una obra para los sarracenos en el prólogo Yuy recuerda que consta en el Corán libro que conocía muy bien que se conocen noventa y nueve nombres de Dios y que quien sepa el cien sabrá todas las cosas por eso dice yo hago este libro sobre los cien nombres de Dios porque lo sé pero el siempre sorprendente Yuy continúa diciendo que como él no sabe todas las cosas se comprueba que la opinión de ellos es falsa por lo que pasa a rebatirla esta obra está en verso para ser cantada a modo de emulación de la literatura árabe la forma rimada que había cultivado ya como poeta según era habitual en la lengua catalana muestra la influencia del occitano como pueden ver en estos fragmentos lo pueden observar así es el canto de Ramón canción de gran fuerza poética que nos da las claves de su vida pues deja traslucir su intimidad más profunda y es el único lugar de su obra en la que se refiere a su visión en estos dos primeros versos en este canto y vean aquí los dos primeros versos de la primera estrofa en esta selección he agrupado cinco conceptos uno Dios le ha dado un sistema para conocer la verdad por el que podrá convertir a las gentes no veis saber haya trobar dos su filosofía deriva de la cruz y es de amor mi corazón es casa de amor tres define su principal oficio como escritor soy de libros trovador en bella expresión que remite a su pasado cuatro a pesar de ser pobre y despreciado ha promovido una gran empresa a la que llama el fight y cinco aunque obtiene un poco resultado pues donde quiera que vaya procura hacer el bien pero a la fin res no y puc far por lo cual tiene ira y pesar este desconsuelo que planea sobre sus últimos tiempos al no poder ver realizados sus ideales nos lleva a otro gran poema lo de Esconort donde se autorretrata desconsolado y lo escenifica dramáticamente revelando una fuerte tensión personal respecto al ambiente a la vez que denuncia la desiria de sus congéneres Yuy es tan consciente del efecto negativo que produce que se llama a sí mismo foy loco o fantasticus vocablo que en afortunada versión al español la latinista Carmen Teresa Pavón ha traducido por extravagante y con este apodo por título escribe un debate que mantiene con un clérigo adocenado egoístón lleno de prebendas y lógicamente triunfador a los ojos del mundo quien llama a Ramón fantasticus pero Yuy le demuestra que como eclesiástico debido a sus intereses materiales y a su falta de ética el demente es él de hecho Yuy estaba restaurando el cristianismo dentro de la iglesia o reformándola entre las obras de carácter social sobresale el libro de la orden de caballería Yuy advierte que la caballería está sin organizar mientras que lo estaba en los otros oficios y se pone a sistematizarla lo considera sumamente provechoso puesto que por medio del perfil de caballero que él propone se lograría el orden social Su argumento es rotundo Los clérigos llevan al amor de Dios y los caballeros evitan ofender al próximo porque se imponen por temor Por lo tanto la sociedad sería casi perfecta si ambas órdenes clarecía y caballería no tuvieran fallos El marco narrativo que es la conversación entre un escudero y un ermitaño constituye una pequeña novela caballeresca hasta el punto que la asumieron Juan Manuel en el libro del caballero y del escudero y Martorell en el tirano blanco Esta obra de Luz se extendió pronto por Europa a través del francés se conservan catorce manuscritos en esta lengua y en el siglo XV la imprimió el famoso humanista inglés William Caxton En 1901 la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona hizo una edición bilingüe memorable es la de la Ilustración Ambas ediciones y sus traducciones se acaban de reeditar este año en Ámsterdam y en Madrid respectivamente y se presentarán en breve en la madrileña librería Blanquerna Hemos dejado para el final las dos grandes obras literarias en lengua catalana El libro de Maravillas y el Blanquerna El primero se conoce también por el nombre del personaje principal Félix Esta ilustración de un manuscrito del siglo XV conservado en Múnich responde bellamente al prólogo en que el padre de Félix le encarga ir por el mundo maravillándose de todo de lo bueno y de lo malo Félix recibe el aprendizaje de un ermitaño que también sale en la ilustración y recorre toda la creación plantas, metales, etc. constatando como todo el universo funciona según un orden natural perfecto frente al caótico desorden humano cuando justamente el hombre es el único ser racional a causa de ello los mismos animales le sirven de modelo y se afrenta que el hombre atente contra aquel orden alterándolo considera Félix que es la mayor maravilla en el epílogo ya anciano Félix es acogido en un convento donde muere tras ser enterrado un monje al ver de cerca lo que es la muerte se extraña de que a alguien le puedan preocupar los honores tras morir y se percata entonces de que esta maravilla sobre la estupidez humana no la había contado Félix en su libro su aguda observación provoca que el abad del monasterio haga renacer dicho oficio nombrándole segundo Félix y encomendándole a su vez que vaya por el mundo maravillándose en la biblioteca del monasterio del Escorial se conserva manuscrita una versión en castellano del siglo XV y en 2016 aparecerá en la colección de la editorial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la biblioteca de autores cristianos la traducción moderna al español a cargo del grupo de investigación Félix de la UNED La otra gran obra narrativa es el romance de Blaquerna un romance o sea que es casi una novela esta biblioteca nacional guarda un manuscrito del siglo XVII hay que empezar diciendo que esta es la pronunciación correcta de la obra luliana pues además de ser la de los manuscritos más antiguos y corresponder a la forma latina responde al nombre de una virgen que se cree origen del nombre del protagonista lo pueden leer en esta postal de la ermita de Santa María de Blaquerna en Corfú situada en un paraje de gran belleza en el mar Jónico la iglesita ocupa prácticamente la isla el icono sin embargo en tiempos de Lluís había trasladado a la basílica hoy destruida de Santa María de la Blaquerna en el palacio imperial de Constantinopla el paso el paso a la pronunciación generalizada como Blanquerna parece deberse a una etimología popular por influjo de blanco sea porque el personaje es un héroe intachable sea por la blancura de la ermita el Blaquerna es una obra utópica pues pasa por los distintos estados matrimonio monacato obispado dejando una sociedad ideal cristianizada resaltamos que Blaquerna llega a papa pero abandona el papado por la vida contemplativa que se considera superior esta dimisión se cree que debió influir en la de Celestino V en 1294 a quien Llull dedicó varios libros y que abdicó con posterioridad a esta obra así pues el Blaquerna contiene un antecedente de un caso famoso de nuestro tiempo el de Benedicto XVI se inserta también un libro con vida propia y que se ha editado mucho independientemente dado que es una de las joyas de la mística universal el libro del amigo y el amado en esta biblioteca nacional hay una traducción manuscrita del siglo XVI vean una muestra según la versión del jesuita y lulista Miguel Bacchiori el libro está constituido por pequeños poemas como metáforas paradojas adivinanzas la mística de Llull se distingue de otras por no abocar a una fusión que suponga una absorción por parte de la divinidad sino que es una relación dialogadora entre amigos como delata el título en resumen el crucificado genera en Llull una respuesta de amor de una energía inmensa así si Dios hace que se enamore de él por medio de su amistad él responde haciendo que Dios sea amado y ahí en ese juego tenemos todo el libro del amigo y el amado el libro tiene su origen cuando estando en contemplación Blakerna se da cuenta de que fuerza de amor no segueix manera cuando el amigo ama muy fuertemente a su amado con no seguir manera quiere decir que tiene una forma espontánea por tanto los poemas son una explosión libre como de fuegos artificiales y que estos versículos sean lo contrario de las hieráticas ruedas puede confirmar que intrínsecamente la obra luliana no es tanto una obra apologética como se ha dicho a veces como dialogadora y de proximidad en buena lógica con el yui que hemos presentado este proceso de elevación espiritual de este libro místico está inspirado en el modelo de la mística islámica de los sufíes para que los cristianos aprendan de ellos a contemplar aquí tenemos su tumba en el convento de los franciscanos en Palma de Mallorca y bien como es normal en los profetas no lo es tanto en su tierra como fuera de ella pues es más conocido en Alemania donde se halla en Freiburg el principal centro de estudios lulianos del mundo o quizás en Brasil donde se han vendido recientemente en un solo año alrededor de 50.000 ejemplares de los 10 libros del Félix lo cual no pasa en todo nuestro país a pesar de ello tenemos el plurito de haber aportado a Occidente un fuerte eslabón tras San Agustín en la cadena de transmisión de la filosofía cristiana por otro lado yui supone avances que no solo nos son familiares a nosotros sino que son extensivos al mundo global entre ellos el dignificar lo propiamente humano lo omificans según el vocablo inventado por él que quiere decir lo que hace hombre también el asentar la razón que le lleva a impulsar la liberación mental y a volcarse hacia el mundo natural y a un diálogo radical dentro del espectro cristiano destacamos además la exigencia de una ética afín con esta ideología implantando una tolerancia absoluta como norma de convivencia así pues entre varias expresiones que subrayan sus miras universalistas se le ha llamado el proto-europeo de la armonía entre Oriente y Occidente o entre los pueblos mediterráneos y los continentales también se le ha visto como símbolo del cosmopolitismo en fin todos ellos son títulos de nobleza en nuestros días por último como quiera que sea el recuerdo y el estudio de personalidades que han precedido nuestra mentalidad actual puede tener especial utilidad cuando en el mismo Europa aún estamos definiendo nuestras propias esencias muchas gracias por su atención Aplausos No sé si me he pasado disculpa ¿Está bien? No, no, no la verdad que queda gusto y bueno precisamente con tantas cuestiones que nos has planteado y además con ese pasaje hacia las obras que realmente todas no solamente dignas de ser leídas sino de disfrutadas realmente gracias también a la labor que Julia ha hecho en estos años también para poder hacerla accesible a aquellos que no podamos dominar el catalán y no podamos disfrutar aunque hay unas ediciones bilingües maravillosas para poder disfrutar de las dos lenguas pero bueno también estamos en este momento como el propio de Yul el diálogo también tenemos un tiempo unos minutos por si acaso algunos que quieren hacer alguna pregunta algún comentario o también incluso compartir alguna experiencia de la labor lulista porque bueno en la sala también hay bastantes investigadores y gente que personas que se han dedicado también parte de su vida dar a conocer a Yul así que es el momento de poder aprovechar y tener también a Yul poder hacer algún si quieren algún comentario alguna cuestión pues el momento como de comer la sopa cuando uno mira y de pronto dice no, no, no y no mirarla que es muy grande y no voy a poder dar respuesta bueno pero sí que desde luego en fin las 280 obras pocas personas se las sabrán eso es verdad se las sabrán a la mayoría es en latín eso es cierto bueno pues nada pues entonces les convocamos a la semana que viene al próximo jueves en donde vamos a dar un salto como es propio también en donde vamos a tener a una profesora de Barcelona Laura Borrás que nos vendrá a hablar ni más ni menos que de Tirso de Molina y también de ese Tirso que a veces nos olvidamos que es el iniciador de ese gran mito no solamente el gran escritor clásico sino también un mito clásico como es precisamente el mito de Don Juan así que muchas gracias Julia de nuevo y muchas gracias a todos ustedes por la asistencia pues muchas gracias 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 gracias